Cada día mi perrito hace un baile bien bonito Moviendo esa colita de un lado hacia el otro Y los muchachos lo bailan Y los muchachos lo gritan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Si que te va a gustar Es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas Cuando él está contento, él mueve la colita y los muchachos lo bailan Y los muchachos lo gritan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, 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 el baile del perrito